Renderos de Agrupación en la capital de Gustavo con nuestra compañera Karen Díaz del Valle en la capital vamos a iniciar el programa de hoy con artistas capitalinos el viernes de talento adelante licenciada Karen Díaz del Valle buenos días Gustavo buenos días a todos a la iglesia de Canal 6 le damos la bienvenida a este show que hemos traído el día de hoy Harvest Christian Academy es una institución que educa a su niño en la orientación cristiana ellos están ubicados en el antiguo local del colegio de periodistas y así mismo también están en Día Nuevo Santanderosula más adelante en pantalla los números de teléfono donde ustedes pueden ubicarlos y tener más información pues hoy día traemos el grupo La Banda de la Escuela y tienen preparado unas lindas canciones para ustedes el día de hoy y bueno tenemos aquí nuestro grupo el maestro que dirige esta banda el profesor Alexander y todos sus alumnos aquí presentes que tienen su primera presentación Buenas noches a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Abre mis ojos, abre mis ojos a Cristo, abre mis ojos te pido, ya quiero verte, ya quiero verte. Y por dentro de tu mamá estar y el loco de ti no morirá, juegas mag할 baño y de Dios tus humildades. Santo, 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 y por el empatro nada va a estar, y en los brazos de todo volar, y de nada más cuando vivo, y de nada, santo, 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 s ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Y el pueblo de su gloria! ¡De gran trabajo con mi poder! ¡Santo, santo, santo! 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 ¡Santo, 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 santo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!